Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Tatiana y este es mi nuevo canal, Yo Entre Letras y Páginas. Estoy muy emocionada, nerviosa y una combinación de emociones porque es mi primer video. Y la verdad es que tenía mucha ilusión, hace mucho tiempo quería hacer esto, pero no había pausado mi vida para lograrlo y de verdad que me respeto para todos los youtubers porque esto es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Por sencillo que se vea, lleva trabajo. Así que yo creo, no creo, espero que salga todo muy bien en este primer video. Tengan mi paciencia, por favor. Poco a poco iré puliendo que el sonido, que el contenido, que todo. Pero es mi primer video y como primer video he decidido hacer el tag de medio año. ¿En qué consiste esto? El tag consiste en básicamente un resumen de las lecturas, de mis lecturas, en lo que va del 2021, pero el tag tiene varias consignas que nos van a ir guiando para no desviarme y perderme y que este video sea eterno. Así que vamos a ver qué tal sale. La primera consigna dice, mejor libro de lo que va del año, o libro favorito. Y sin duda alguna voy a decir por el camino de Swan de Marcel Proust. He comenzado esta saga de siete libros que se llama En busca del tiempo perdido y es la mejor decisión que he tomado. Este libro es fantástico. Está dividido en tres partes. Mi parte favorita es la primera, donde habla y se llama Con Bray. Es un niño, el mismo Proust, que nos va a ir, nos va a sumergir en sus memorias. No es como que no nos está narrando una historia en sí, porque no tiene una como cronología, una estructura, sino que es como un flujo de conciencia. De verdad que nos sumergimos, así sentí yo, en sus memorias. La nostalgia, la alegría, la tristeza. Este niño aferrado a su madre de tal forma que vives con él la angustia de esas cortas separaciones. No sé, este libro hace sentir y tiene una especie de filosofía o yo sentí de vida de disfrutar. Estas pequeñas cosas que a veces pasamos por alto, pero al final son lo que le da el significado a la vida. O sea, yo encantada con este libro y no digo más, porque si no, estaríamos aquí todo el tiempo. La siguiente consigna es Mejor Secuela. Yo, pues no suelo leer sagas, como comenté, estoy comenzando la de Proust, pero tal vez secuela, y es la única que he leído, creo yo, si no mal recuerdo, es Las Aventuras de Huckleberry Finn, que es secuela de Las Aventuras de Tom Sawyer. Todo comienza allí, ahí vamos a conocer a Huck, y aquí vamos a continuar su historia. A mí en particular me sobraron algunas páginas, siento yo como que están más extensos de lo necesario, pero a mí me gustó. Huck es un niño que no puede adaptarse a la normalidad de la sociedad, a las reglas, a la religiosidad. Él se siente que lo asfixia todo este reglamento y todas estas cosas. Entonces decide escapar además de un papá violento. Así que finge su muerte, es mentiroso y muy creativo, creando mentiras, y se escapa. Y mientras está escapando, encuentra a Jim, que es un esclavo negro que también está fugado. Así que es una lucha por la libertad que vamos a ver en este libro y el tema de la esclavitud. Es un libro que entretiene muchísimo. Así que este, como secuela, puedo decir las aventuras de Colbert. Ok, la siguiente consigna es novedad literaria que quiera leer. Y yo voy a decir adiós, señor Chips, de la editorial Trota Libros. Es un libro que veo, he estado viendo por todas partes y de verdad que me hace ojitos. Yo quiero, quiero y necesito ese libro. También los demás libros de la editorial, lamentablemente todavía no llegan a Guatemala estos libros, pero aquí estaré esperando para cuando ya pueda adquirirlos. Ok, siguiente es la mayor recepción del año. Y voy a decir, sin duda alguna, sol de medianoche. Pero voy a aclarar, es el tema de las expectativas y de crearte ideas, porque para comenzar yo no leí la saga de Twilight, no la leí, solo vi las películas y yo tengo que admitir que soy amante de los vampiros y de los zombies. Así que yo vi la película de vampiros, genial, me gustó, me entretuvieron un montón y sí, sí, me las disfruté. Y cuando sacaron esto, dijeron pues, oh, la historia contada a través de los ojos de Edward, que es el vampiro que a mí me gustaba en la película. Y porque pues la saga está contada a partir del punto de vista de Bella Swan, la protagonista. Y aquí vamos a ver la otra cara. Entonces yo empecé a crear en mi mente la visión del vampiro, de ese que ha estado siglos, o por lo menos un siglo en la tierra, su sabiduría y su amor fuerte y casi obsesivo por Bella, nos los va a contar de una manera fascinante, sabia. Pero me encontré con la historia de un adolescente con un amor bastante obsesivo por Bella Swan, básicamente. Así que por eso fue mi gran decepción, por eso, el problema de las expectativas. Ok, la siguiente es mayor sorpresa. Y yo voy a decir Don Quijote de la Mancha. Este libro no es porque yo pensé que no me iba a gustar, sino simplemente porque pensé que sí me iba a aparecer a ratos bastante lento, que sí me pareció, pero muy pocos. Pero no, o sea, me pareció, me encantó el libro, me encantaron los personajes, una primer parte donde está todo el comienzo de la creación del Quijote, de la salida a la aventura, el pobre Sancho lidiando con las locuras de Don Quijote. Me reí tanto todo lo que viven. Y en la segunda parte me sorprendió porque yo esperaba un poco más de lo mismo, de la primera parte, pero pues Sancho va a adquirir un protagonismo bastante importante. Y vamos a tener un poquito más de lucidez de Don Quijote. Entonces va a entrar en esas reflexiones, o esos análisis de las situaciones más o menos de la sociedad de esa época. La verdad es que me lo disfruté mucho, así que una muy agradable sorpresa. Y lo recomiendo de verdad, que es una gran referencia a la literatura universal. La siguiente es autor favor, nuevo autor favorito. Y yo voy a aclarar acá que este autor, nuevo autor favorito, no descarta o sustituye ninguno de los que yo ya tenía. Solo lo voy a agregar, no sé si así funciona, pero es un autor más favorito. Pero este sí puedo decir que está entre los primeritos tres. Y es Marcel Proust. Sé que he leído muy poco como para, ah, como si solo ha leído el primer libro de la saga. No importa, no importa. A mí este libro me encantó y es la pluma del autor. Esa forma en que escribe, esa forma en que sabe transmitir las emociones, es algo único, o sea, es algo, no, Marcel Proust sin duda alguna. La siguiente consigna es crush literario. No estoy segura si yo he tenido un crush literario. Probablemente sí, ahora todos los que vemos los tenemos. Pero ahorita, nuevo favorito o nuevo crush literario, yo voy a decir un crush de lo que he leído en lo que va del 2021. Voy a mencionar a Marianne de La Mujer de Blanco de Wilkie Collins. Si no han leído esta novela, se las recomiendo muchísimo este libro. De verdad que es fascinante, es muy inteligente. Pero los personajes son la maravilla de este libro. Son increíbles. Y Marianne es una mujer perspicaz, inteligente, estratégica, y no se queda con lo que le dicen. Ella analiza las situaciones, no se deja llevar por lo que los hombres normalmente dicen. Estamos hablando de una época donde la mujer tiene una posición bastante diferente y ella desearía tener los beneficios que tienen los hombres para poder actuar, decir y moverse como quiera. Y la verdad es que eso se expresa a todo lo largo de la novela. Y definitivamente en Marianne. Bueno, regresamos a este libro porque la siguiente consigna es personaje favorito. Y yo de lo que he leído y tengo en memoria, siempre cuando me dicen personaje se me viene en margen. Ahorita en mi cabeza lo que tengo fresco es a ella. Así que como personaje favorito la voy a mencionar a ella. Ok, como siguiente punto es libro que te haya hecho llorar. Acá debo aclarar que normalmente no lloro con los libros. No ha habido un libro que me haya hecho llorar, pero eso es porque yo no tiento hacer a llorar fácilmente. Entonces no ha pasado, sí me conmueven, pero no he llorado. Así que voy a mencionar un libro que sí me conmovió muchísimo, me movió un montón mis emociones. Y es El mundo de abajo. Este libro lo leía en digital, así que se los voy a dejar en alguna parte en la pantalla. Pero es la historia de Américo, un niño que nos va a contar la historia. Él es el narrador de la historia, de su historia. Pero lo que más me mueve en esto es porque es que es una historia basada en hechos reales. Américo existe, obviamente ya es adulto, pero entonces eso a veces era desgarrador pensarlo. Porque tiene no solo el tema ficción o fantasía o bonito, sino que el tema realidad. Y Américo pues es un niño que vive a orillas del Paraná con su familia, varios hermanos, su mamá y su papá que es marino. Si no estoy mal, entonces él está fuera mucho tiempo. Pero es un hombre violento y cuando regresa pues les exige muchísimo a sus hijos. Tienen responsabilidades muy grandes, muy pesadas para la edad que tienen. Américo tiene siete años, creo yo, cuando comienza la historia. Pero obviamente todo lo que vive este niño y sus hermanos conmueve muchísimo. Pero pasan también grandes aventuras, la fantasía y maravilla de ser niño y vivir alrededor de, o sea, en las orillas del Paraná. Donde pueden ir a pescar, pueden ir a cazar, hacen travesuras, enormes travesuras. Y a mí me recordó mucho mi niñez. Yo crecí en un pueblo chiquito donde me encantaba salir a explorar el mundo, a hacer travesuras constantemente. Así que eso lo disfruté muchísimo. Y a pesar de toda la situación difícil, pues Américo nunca pierde la esperanza. Vemos esa relación que forma Américo con el Paraná. Que el Paraná pues va a formar, va a jugar un papel bastante protagónico en la novela. Así que es un libro que les recomiendo muchísimo. Y ya, ese sería el libro que más me convivió. Ok, como siguiente punto está Libro que te haya hecho feliz. Y yo solo leí, se me vino a mi mente, cartas de una pionera. Es un libro también basado, no, no, sí, en la vida real. Es la vida real de esta mujer que vivió hace 100 años. Y ella escribió estas cartas porque es una viuda que se va a colonizar tierras con su hija de dos años. Ella sola. Pero es una mujer valiente, esforzada, dedicada, con mucha esperanza, optimista. Pasa situaciones complicadísimas, súper tristes. Pero ella no deja de tener esperanza, fortaleza. Tiene una mente luchadora y feminista, aunque ella no conocía el término de en esa época. Ella luchaba por sus derechos, por su capacidad y también buscaba y velaba el beneficio de otras mujeres. Así que es un libro que de verdad recomiendo, no voy a decir mucho. Pero son cartas que ella fue redactando a lo largo de este periodo de colonización que tuvo. Y además ella fue muy creativa al narrar la historia. Y las cuenta de una forma demasiado amena. Así que ahí lo dejo. Espero que lo lean. La siguiente consigna es libro más bonito que te hayan regalado o hayas comprado. No sé si bonito en carátula o bonito en historia. Pero yo me voy a ir por lo superficial, que tenga una carita bonita. Y es un libro que yo me compré el día del libro. Es El Hobby. En esta edición tan preciosa que estoy enamorada de ella y está ilustrado. Tiene unas ilustraciones preciosas, preciosas, preciosas. Bueno, en fin. Tiene ilustraciones hermosas. Pero este libro tendría que decir yo si es por su carta. Y por último tenemos libros que quieras leer antes de que acabe el 2021. Tengo muchos libros que quiero leer antes de que acabe el 2021. Pero voy a decir los esenciales que necesito sí o sí haber leído antes de que concluya el año. Y voy a comenzar con mi pendiente eterno, mi eterno pendiente que sigo poniendo y posponiendo y pausando. Y es Ulises de James Joyce. Este libro lo tengo hace muchísimos años. Lo he comenzado una y otra vez. Aquí está mi separador donde había dejado la lectura la última vez. Simplemente lo he pausado una y otra vez. Así que este libro tiene que quedarse leído este año sí o sí. Otro libro es La Divina Comedia. Este es un libro que de verdad que le tengo muchísimas ganas. Así que creo que en agosto lo voy a leer. Así que este sería el siguiente. El siguiente sería La Regenta. Este también es un libro que tengo en mi estantería hace mucho tiempo. Y no lo nunca, ya pues no lo tomo. Probablemente por lo grueso que es el libro. Pero es un libro que necesito leer antes de que acabe el 2021. Otro libro que quiero concluir es el segundo de En Busca del Tiempo Perdido. Que es A la Sombra de las Muchachas en Flor. Este ya lo comencé. Voy avanzada. Pero pues este lo quiero concluir. También quiero leer Crimen y Castigo. Y ya no voy a decir más porque tengo muchos. Pero esos en esencia son los que quiero terminar. Y aquí acaba el tag de medio año. Espero que pues se hayan entretenido. No me haya alargado mucho. Pero eso ha sido todo por hoy. Espero que este video salga bien. Estoy emocionada que ya es mi primer video. Finalmente lo grabé y lo tiré al mundo. Y pues espero poder darles videos el próximo video muy pronto. Y pues si les gustó comenten abajo. Y espero que se suscriban. Y nos vemos también por mis redes sociales. Tengo Instagram, Goodreads y Pinterest. Somos tres que uso ahorita. Y solamente. Así que fue un gusto estar con ustedes. Les mando un beso y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.